Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Jacket Drive. Hoy les voy a mostrar el nuevo Kia Rio 2020. ¡Suscríbete! Con su diseño dinámico y elegante y la parrilla característica de Kia, las nuevas llantas de aleación de 17 pulgadas y sus luces de circulación diurna con la tecnología LED, el río demuestra un diseño tan juvenil y actual, donde destaca, por supuesto, su hermosa frontal. El Kia Rio por dentro, si me gusta la llavecita que es presencial, solamente usas este botón y ya enciende tu auto, que normalmente ya ahorita ya muchos autos de esta categoría ya vienen así. El forro del volante, que es de piel, se me hace muy cómodo. Al igual el volante me gusta mucho, que yo como mujer se me hace muy, muy importante a la hora de maniobrar y estar en carretera o a la hora de presionarme. Otra cosa que me gusta del río es que por dentro se me hace un carro muy equipado, tiene muy buenos acabados. Los acabados del río se me hacen muy bien armados, a pesar de que son de plástico, se me hace como que aguantan. Por ejemplo, yo si tengo mascotas, se me hace que aguantan muy bien, no tiene como que partes tan delicadas que se puedan haber. Por ejemplo, hay unos carros que nada más los tocas y ya se empieza a ver radiado. Este es lo que me gusta del río, que aguanta mucho. El quemacocos es correrí. Y también los asientos. Me gustan mucho los asientos que son claros. Este modelo los tiene en piel. Pero también algo muy importante, si tienes hijos, si tienes perros, pues sí debes de tener un poquito de cuidado porque en este tipo de tono se ve mucho la suciedad. Y pues bueno, yo elegiría un tono más oscuro. En cuestión de limpieza. El sistema de entretenimiento tiene Android Auto y Apple CarPlay. Me gusta mucho que este auto sí tiene el descansabrazos, que se puede ajustar, ya sabes que lo quedas adelante o que lo quedas un poquito más atrás. Y también tiene espacio suficiente para guardar cosas. En este caso yo estoy guardando mi cosmetiquera. Me gusta mucho porque sí me hace muy equipado por dentro. Al igual aquí la guantera, cabe perfectamente mi bolsa. Obviamente no va a caber una bolsa si está más grande, pero es para que vean el espacio que tiene la guantera. Sí tiene espacio suficiente. Al igual, sin problemas, puede caber mi cosmetiquera. De vista a mí se me hace muy importante que los autos en el volante tengan este tipo de controles para en el momento en el que quieras cambiar una canción, si quieres modo crucero, si quieres un comando de voz para que no tengas que estar picándole acá en la pantalla. Si quieres llamarle a alguien y no te desconcentres, te aprietas aquí y ya le dices qué es lo que quieres, subir el volumen, llamar, colgar, etc. Esto es lo que se me hace muy importante porque no te genera ninguna distracción. Y en la parte de aquí atrás se me hace el espacio que es muy bueno. No se me hace que está como muy pequeño. Tiene suficiente espacio para cuando lleve a mi amiga. Y una de las cosas que me gusta mucho de este carro es que en la parte de atrás tiene su salida de corriente para cargar el teléfono de mis amigas. En la parte de adelante tenemos dos salidas de carga también. Y lo que les decía, se me hace muy cómodo para la hora de llevar invitados, amigas, etc. Se me hacen muy cómodos los asientos de atrás. La abertura de las puertas se me hace bastante amplia. ¿Qué quiero decir con eso? Que cae perfectamente una silla para bebé. Porque aquí tenemos ISOFIP para mis amigas que tengan bebés. En la parte de atrás caben perfectamente tres personas. Tenemos tres cabeceras. El túnel de transmisión es muy bajo, por lo cual pueden caber tres personas perfectamente aquí. A pesar de ser un hatchback, tiene la cajuela bastante amplia. Caben perfectamente una o dos maletas por si quieres irte a acampar con tu pareja. Igual aquí puedes guardar cositas, en este caso cosas del gimnasio. Tiene ganchitos para poder colocar las bolsas del súper. Al igual que tiene sus foquitos. La cajuela tiene cubreobjeto. Al igual que tiene una llanta de refracción igualita a las otras cuatro que tiene montadas. Tiene también sus herramientas. Y a la hora de cerrar la cajuela, es muy cómodo para nosotras las mujeres. Esta pequeña agarradera que tiene aquí. Y lo cerramos. El espacio de la cajuela se puede expandir. Solamente desplazando los asientos hacia adelante. Igual que para nosotras las mujeres, a la hora de cerrar la cajuela, esta pequeña agarraderita nos ayuda mucho para no tener ninguna dificultad. Y otra cosa, la tapa de la cajuela se me hace de buena altura, ya que en este caso mujeres que somos chaparritas como yo, no tenemos ningún problema a la hora de cerrar la cajuela. En la parte de atrás se me hace un modelo muy bonito, tiene su limpia para brisas, tiene su cámara de reversa, tiene sus sensores de reversa. El Kia Rio es muy buen vehículo por si estás aprendiendo a manejar o si quieres aprender a manejar, tiene muy buenas asistencias. Cabe señalar que el modelo que les estamos mostrando en el video es la versión más equipada. El avanzado equipamiento de seguridad te proporcionará toda la tranquilidad que mereces. El Kia Rio está diseñado para conseguir una conducción dinámica, una mayor eficiencia y un manejo ágil. Cuenta con limpiaparabrisas automático, control electrónico de estabilidad, espejos laterales abatibles eléctricamente, entre otras cosas. Y hablando de la seguridad activa, el nuevo Kia Rio Hatchback cuenta con frenos de disco en las cuatro ruedas ABS. Sistema de asistencia en pendientes, además de las seis bolsas de aire desde la versión base. Cuenta con sensores traseros, acompañados de una cámara de reversa que en conjunto son de gran utilidad al momento de estacionar el vehículo en espacios reducidos y el control electrónico de estabilidad. El segmento en donde compite este nuevo modelo de la marca es uno de los más competidos en nuestro país. De algo que yo me fijaba anteriormente en los autos era simplemente por el diseño, pero ahora como mujer me interesa mucho la seguridad y me imagino que a todos ustedes también. Y es por eso que me encanta este auto porque lo tiene todo. Tiene la seguridad, el diseño y la tecnología. Y para terminar, este auto se me hace súper cómodo para una mujer. La visibilidad del carro se me hace muy, muy padre. Tiene visible todo porque hay algunos carros que te tapan una parte de la visibilidad. Me hace muy padre porque tiene muchos sensores. Para irte de reversa, etcétera, también tiene muy buena visibilidad a la hora de estar en el manejo. La estabilidad en curvas que me gusta mucho de este carro. También la hora de manejar es muy cómoda. A mí me hace un carro que es muy bueno también para una mujer. Mejoraría mucho lo del consumo, pero bueno, creo que es un carro muy bueno. Y lo importante aquí también depende de cómo manejes. Es lo que me gusta también que lo puedes controlar un poco el consumo. ¿Qué les pareció el Kia Rio? A mí me encantó. Déjenme en los comentarios qué tal les pareció y si se lo comprarían. Y de igual manera no olviden suscribirse para seguir viendo más de mis videos. Nos vemos en el siguiente. Chao. Chau. Chau.